Dos personas fueron halladas ejecutadas y con huellas de tortura a un costado de la carretera federal 190 en inmediaciones de la tercera sección de San Pablo Huitzo, en el distrito de Etla, Oaxaca. Según las primeras indagatorias, ambos cuerpos fueron envueltos en cobijas y arrojados en la entrada a la presa de San Pablo Huitzo en el kilómetro 154-500. En San Pedro Comitancillo, Oaxaca, siguen las protestas contra la construcción de la fábrica de aspas para aerogeneradores en esta población. Un grupo de ejidatarios y habitantes de la población zapoteca que denunciaron que este proyecto no fue consultado a toda la población, recibió el apoyo del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio. El comité, que está en contra de los proyectos mineros en la zona de Ixtepec, brindó su apoyo a los inconformes que la semana pasada tomaron el Palacio Municipal y han acudido al sitio donde se construirá la fábrica de aspas para romper las mojoneras. En Tustepec, Oaxaca, llegó el ejecutado número 79 ayer al mediodía, pues fue asesinado el trabajador de la CNPR, Felipe Condado Rodríguez. Según primeros reportes, fue alrededor de las 2 de la tarde cuando vecinos de la colonia Los Cobos reportaron que frente a las oficinas de la CNPR se habían escuchado varias detonaciones, con lo que elementos de la policía municipal acudieron al lugar y efectivamente en la mera esquina de la calle Ignacio Zaragoza y privada de la Soledad, a un lado del boulevard Antonio Fernández, frente a la colonia Los Cobos y donde finalizan las oficinas de la CNPR, estaba tirada una persona ya sin vida.